¿Qué es la innovación de Smart Cities? ¿Qué es la innovación de Smart Cities? Los niveles de desigualdad son a la vez las zonas de mayores niveles de violencia. No hay mayor desigualdad que la violencia y la diferencia en el derecho a la vida. Y la otra gran manifestación de la desigualdad es la pobreza extrema. El nivel de pobreza extrema en Medellín en la década de los 90 era cercano a 20%. Y ahora vamos a ver cuál es la situación actual de Medellín, cuál ha sido esa transformación de Medellín en estos dos indicadores. Medellín tiene hoy la tasa de homicidios más baja de los últimos 40 años. Allí podemos ver cómo el pico se dio en el año de 1991 cuando Medellín llegó a tener una tasa casi de 400 homicidios por 100.000 habitantes. Y de allí hemos venido bajando con algunos picos de subidas. Momentos en los cuales la delincuencia y la criminalidad se resisten a las acciones del Estado. Pero nuevamente el Estado se impone sobre ellos. Y aquí la última disminución para llegar a una tasa de 20, que fue la tasa del año anterior, la más baja, en 40 años. Entonces es un 12%. No solamente no nos hemos endeudado, pero la pregunta es cómo modernizar, cómo mantener, cómo hacer más con medios sin egoísmo. Trabajando con los consejos ciudadanos, trabajando con los empresarios y las organizaciones, trabajando con las universidades, trabajando con la población, trabajando con nosotros dos órdenes de gobierno, pero trabajando sin partidos políticos. Trabajando con el objetivo principal que es el ciudadano. El beneficio tiene que irse y reflejarse en el ciudadano. Por eso también, gracias a esa confianza, hoy somos también el único municipio en el país que está calificado internacionalmente con una calificación triple B. Lo que ha hecho que haya mayores inversiones en lo que es la ciudad de Puebla y el Estado de Puebla. Disminuir la desigualdad, construir ciudades equitativas partiendo, repito, de fuera hacia adelante. La unidad móvil atiende las colonias con mayores carencias, cambia lentes, pone muelas, te pone el diente, cosas de ese tipo. Hoy tenemos unidades móviles de mamografías, de rayos X, en fin, y siete hospitales. Porque en 2011 cubrimos la cobertura del Seguro Popular, pero en esas zonas de pobreza, una persona se tiene que trasladar al Hospital General del Norte, del Sur, de la Mujer, de la Niñez, al nuevo Hospital de Traumatología. Puros hospitales nuevos. Se ha invertido mucho más que los últimos 18 años en salud en el Estado. Pero ¿cómo hizo el municipio para participar? En un programa de cuatro pesos por parte del Estado, por un peso del municipio, construimos siete hospitales, centros ampliados de servicios, donde hay consultorios, hay rayos X, hay laboratorio, hay sala de expulsión. Y con esto estamos combatiendo también esa inequidad y esa pobreza en estas juntas auxiliares. Que es parte de lo que Pilar Coneza vio antes de llegar aquí. En el sector educativo, que es otra de las variables mucho, muy importantes para lograr el círculo virtuoso. ¿Qué sucedía? Que el sector educativo lo maneja la federación o lo maneja el Estado. El municipio solamente se dedicaba, como muchos municipios, y lo digo con mucha pena, a pintar o a cambiar el baño de una escuela. Tenemos que entrar a fondo. Y agarramos un programa de dos a uno y recuperamos 847 escuelas de la capital de educación básica. Y remodelamos los siete centros escolares, que son de más de cuatro o cinco mil alumnos, con universidades a distancia. Para que los jóvenes estén desde preescolar hasta alguna de las 17 licenciaturas de manera gratuita. Estas universidades a distancia están trabajándose desde hace muchos años en las principales cabeceras municipales del Estado. Habían que traerlas a la capital. Aquí también hay carencias. Y hoy ya hemos hecho de este círculo virtuoso un complemento que a todos estos jóvenes que no tienen la oportunidad, hoy la tienen. De igual manera, somos pioneros a nivel nacional con la Fundación Únete en todo lo que es equipamiento de computadoras en preescolar. Es decir, computadoras desde quimia a los niños. Es un modelo que se está replicando. Tiene que empezar la tecnología no en primaria, no de seis años para arriba, sino desde cuatro años para abajo. Y en complemento a todo esto, una política social ordenada de construcción de vivienda, de construcción 5.624 techos de fibrocemento, 5.524 recámaras adicionales, 400 viviendas en esas zonas marginadas de juntas autoriares como Canoa, como La Resurrección, 129 comedores móviles, que son, esos 100 comedores móviles son creación de aquí de Puebla y ya se llevan a efecto. Desarrollo social, entonces necesitamos hacerlo conducente para que las personas se sientan incluidas en los avances materiales y tecnológicos. Esa es, esa es la apuesta de SmartSign y esa es la apuesta que en Puebla hemos hecho para modificar nuestro entorno social. Como dije al inicio de esta expo, el desarrollo no es solo una cuestión de competitividad y crecimiento económico, sino también un asunto de justicia y de equidad y de igualdad. La riqueza de los comentarios vertidos durante estos días abonan para actuar con mayor certeza en el camino que hemos trazado hacia el crecimiento de todos los sectores sociales. Hoy puedo asegurar que tenemos nuevos elementos para abordar la realidad y que daremos pasos contundentes y firmes para generar acciones duraderas en la consolidación de Puebla y de nuestras ciudades latinoamericanas como ciudades inteligentes. Nuevamente, agradezco a Pilar Conesa la distinción que nos ha hecho para realizar esta expo. Puebla fue el centro de la reflexión de América Latina y el mundo que hemos logrado avanzar de manera muy significativa en materia de conectividad. Hoy estamos llegando al término de este extraordinario evento, esta Smart City Expo Puebla, que gracias al liderazgo del alcalde Tony Galli fue llevada a cabo en estos días en nuestra entidad federativa. ¿Me parece?